Carta a un hijo Si puedes estar tranquilo cuando todos a tu alrededor han perdido la cabeza y te culpan por ello, si puedes confiar en ti mismo cuando todos dudan de ti y sin embargo no desprecias sus dudas. Si puedes esperar sin que te canse la espera, si te injurian y no respondes a la mentira, si te odian y no cedes al odio y aún así no pareces demasiado bueno ni hablas como un sabio. Si puedes soñar y no hacer de los sueños tu señor, si puedes pensar y no hacer del pensamiento tu meta, si puedes encontrarte con el triunfo y la derrota y tratar de la misma manera a esos dos impostores. Si puedes soportar escuchar la verdad que has dicho distorsionada por granujas para engañar a tontos o ver cómo se destruyen las cosas por las que has dado la vida y agacharte y reconstruirlas con herramientas viejas. Si puedes poner en un montón todos tus triunfos y arriesgarlo todo en una cara o cruz y perder y empezar de nuevo desde el principio y no decir una palabra sobre lo que has perdido. Si puedes forzar tu corazón, nervios y tendones a que te sirvan cuando ya hace tiempo que se han gastado y resistir cuando no te quede nada salvo la voluntad que dice aguantad. Si puedes hablar con las masas y mantenerte íntegro o pasear con reyes sin perder el sentido común, si no pueden herirte ni los enemigos ni los buenos amigos, si todos cuentan contigo pero ninguno en exceso. Si puedes llenar el minuto implacable con 60 segundos que valgan la pena. Tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Y lo que es más, será su nombre, hijo mío.